Santiago, tu opinión, ¿qué opinas de estas declaraciones de Johnny Walker que dice que no se va a rendir y que va por la siguiente? Yo pienso que está completamente acabado. O sea, lo lamento por aquel que disfruta de su estilo porque es entretenido ver, pero un tipo, como dijo Fabio, que no resiste un golpe no va a prosperar. Y por más que sea joven y por más que en un momento fue un prospecto muy, muy grande y muy potente, ese prospecto se acabó por una cuestión de la mandíbula y por más que confianza que él se tenga y predisposición y ganas, que es lo que suele tener cada peleador, a pesar de perder, yo no veo que pase por un tema mental. Veo que pasa por un tema de que simplemente no va a resistir los golpes. Por más voluntad, por más ganas que le pongan el entrenamiento, por más sacrificio y por más campamento que haga al 100%, va a llegar y, claro, puede ganar, obviamente, pero como dije en el vivo de Requiem el otro día, donde suba el nivel lo van a noquear y es una pena porque es un tipo con muchas cualidades. Pero bueno, es lo que hay. La mandíbula, también como dijo Fabio, no se entrena, no hay manera. Si te toca, te toca. Pero claro, o sea, ya tú ya lo ves acabado, ya no tiene más. Bueno, entiendo que el tipo puede seguir acumulando victorias, pero lo que te digo, donde suba el nivel, se acaba. O sea, no puede apuntar a un título ni a estar ahí arriba. Puede finalizar porque tiene mucho poder y ya lo ha hecho en primeros asaltos, claro que puede. Pero es muy difícil sobrellevar una carrera así. ¿Cuántos años tiene? 29. De acá en adelante es cada pelea entrar al octágono y ver si puedo pegar antes de que me peguen y eso es una complicación enorme.